este es otro comunista que tú quieres que yo le mande a los mosquiteros pinga mosquiteros un comunista en huevuta también o no estás mirando lo que me está contestando que me va a dar todo lo que yo le dice que eso es mentira que los niños allí no los han metido por eso cuando lo estoy mirando por internet voy a hacer crees que yo soy boba o que cojones le pasa a ellos mosquiteros pinga aquí no hay más mosquiteros ni más nada para cuba para que tú sepas se terminó pero tengo que trabajar aquí muy duro de noche y tengo que moverme mucho y me dejo de comprar cosas que a mí me gustan para estar demandando a unos iguales que están defendiendo un sistema que nos acabó que hasta mi casa me la quitó y me está diciendo que no que eso no es ningún problema que todo está controlado que no evita lo que salieron fueron los del partido de partidos de partidos de partidos de pinga partido lo que fueron una puta hijo de puta